hola a todos mi nombre es Kimberly Navas y bienvenidos a un nuevo vídeo si es la primera vez que llegas a mi canal de youtube o es uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y lo veas completo como pudieron ver en el título en este vídeo vamos a estar haciendo el tutorial de este maquillaje de ojos específicamente con la técnica halo eye en sí estoy utilizando sólo colorcitos oscuros cafés negros porque quería este toque smoky también pero esa es como la técnica que estamos manejando si quieres aprender a hacer este maquillaje por favor sigue viendo este vídeo voy a estar utilizando estas brochitas de trendy este kit que es gold y pues voy a empezar por las cejitas voy a estar utilizando este betún de raquel que está utilizando últimamente y la relleno como normalmente lo haría para fijar las cejitas estoy utilizando este blitz paste que es de linatoro beauty con eicos merit se los he mostrado varias veces por aquí es un gel multiuso y una de sus funciones es fijar las cejitas y últimamente lo he estado haciendo así y me ha gustado ahora voy a pasar al corrector estoy utilizando este maybelline para definir las cejitas y también de paso para usarlo como pre base para las sombras voy a estar utilizando esta paleta de beauty glaze la you use me y voy a primero a sellar esa base que coloque o ese corrector para que no sé para que sea más fácil difuminar los colores y luego voy a empezar a ubicar este color negro alrededor de toda la cuenca aquí básicamente lo que estoy haciendo es poco a poco ponerlo a presión para que se me ubique en esta forma circular y para que quede bien intenso teniendo en cuenta que no estoy aplicando nada como el lápiz negro debajo como quiero que el look sea bien dramático estoy aplicando colores oscuros después del negro voy a estar aplicando este café oscuro alrededor de este y así mismo ayudándome a difuminarlo fíjense que no me estoy extendiendo tanto de donde aplique el negro simplemente lo estoy aplicando en los bordes y lo voy difuminando tratando de ser muy precisa quiero que el look mantenga esta forma circular en los ojos entonces por eso también trato de seguir la forma del color inicial ahora para terminar de difuminar los bordes voy a utilizar este color que es como caramelito para aplicarlo ya en la parte final o externa del maquillaje con una brochita más sueltica empiezo a aplicar en los bordes del café oscuro y a difuminar la idea es que los bordes terminen en este color más claro para que se vea más suavizada aquí el principal truco es difuminar y difuminar para que el corte no se me vaya a ver manchado me estoy ayudando de un copito y agua micelar para limpiar la zona del centro y retirar como el exceso de sombra negra donde yo quiero hacer este corte pues que sería el halo hay entonces después de hacerlo con el copito ahí sí me empiezo a ayudar del corrector fíjense que aquí tomé una brochita todavía más precisa para que el corte que se tiene que ver pues muy recto sea más fácil hacerlo con esta herramienta la grande la usé simplemente como para abarcar la mayor cantidad del ojo y paso a sellar con esta sombrita como clarita recuerden que este look es mate así que esta vendría siendo la luz del ojo para que el corte se vea más marcado estoy tomando una brochita muy pequeñita y estoy intensificando el negro en los bordes eso va a hacer que el corte se vea como más marcado recuerden que una sombra acentúa una luz y viceversa estoy tratando de difuminarlo y que se pierda también con el color caramelito que habíamos aplicado inicialmente ya lo siguiente que paso a hacer es a generar como ese difuminante sobre el corte así que estoy aplicando el negro en las esquinas del corte y a difuminarlo un poquito hacia adentro la idea es que se pierda pero para que no quede tan brusco el negro vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ojo y es que nos vamos a ayudar del café y del caramelito para difuminar este negro hacia adentro aquí por ejemplo ya estoy pasando a tomar una brochita bien chiquita y aplicar en el borde de ese negro la sombrita caramelo que finalmente es como el último color que se va a perder con el vainilla o el más clarito es importante que tengamos herramientas bien precisitas brochitas bien pequeñas para trabajar con este lápiz negro estoy delineándome la línea superior de agua de las pestañas saben que esto siempre es como muy indispensable para mí para que el ojo se vea como bien rellenito y no hayan como huecos en la parte de abajo quiero que tenga mucha intensidad así que voy a ayudarme el lápiz negro para delinear bien el contorno del ojo sea bien por la línea de las pestañas estoy delineando con el lápiz negro y voy a difuminarlo este se seca rápido así que trato de difuminarlo antes de que se seque igual para que tenga más intensidad y sellar ese lápiz voy a tomar una sombrita negra que es la que estoy aplicando encima de ese lápiz tratando de llenar como todos los espacios blancos que me puedan quedar como alrededor del ojo con la sombra negra después quiero darle un detallito o que el ojo se vea un poquito más grande así que con la sombra clarita estoy aplicándola en la línea de agua inferior para que se vea como si hubiera aplicado un poquito de lápiz beige en la parte de abajo si ustedes tienen un lápiz pueden hacerlo muchísimo mejor ya casi finalizando estoy aplicando pestañina en la parte de arriba para unir con las pestañas postizas y en la parte de abajo y ya como toque final yo estoy aplicando un poquito de iluminador en el lagrimal yo estoy utilizando este que es el Soften Gentle de MAC y ese sería como el último paso para terminar estos ojos así con técnicas Halloween en tonos oscuros, negros y que encima es mate la verdad a mí me gustó mucho este maquillaje espero les haya gustado también yo estoy poniendo también un poquito de iluminador debajito de las cejas porque pues la idea de este maquillaje es que sea muy glam aquí trato de dejarlas como un acercamiento del maquillaje espero les haya gustado muchísimo les agradezco muchísimo si llegaron a esta parte los invito a que se suscriban a que vayan a ver mi Instagram que siempre les dejo como una fotico del resultado final y nos estaremos viendo en un próximo video chao 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 Gracias.